Hola a todos futboleros, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Argentinos en Europa, este canal de que dos argentinos reaccionan al fútbol de España y más precisamente en el día de hoy estamos con una reacción a un defensor central que en las últimas semanas fue noticia debido al título que obtuvo con el Villarreal en la Europa League. 17 años después de su primer título con el Valencia, que fue también una Europa League, bueno, vuelve a conquistar esa competición pero en este caso con el Villarreal, un defensor que fue parte de la generación dorada de la selección española y que quizás al no estar en primera plana no es tan reconocido, sin embargo todos sabemos que está ahí y todos sabemos que él mereció el título el otro día y que por supuesto toda su carrera viene dando la verdad frutos porque salió campeón con el Napoli, porque salió campeón con el Real Madrid, porque jugó en el Napoli y en el Real Madrid, porque salió campeón con el Valencia también, equipo en el que también fue una de las grandes apariciones, fue parte de la generación dorada como dijimos de España, conquistando la Eurocopa del 2008 y del 2012 y saliendo campeón mundial en el 2010, así que impresionante la trayectoria de Raúl Albiol y si les parece, antes por supuesto antes de ir con la reacción les voy a pedir a que vayan todos abajo, que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ninguno de todos los vídeos y bueno y ahora sí vamos a darle play a lo que fueron las mejores jugadas de Raúl Albiol, en este caso en el Napoli, traemos la versión del Napoli porque es uno de los mejores compilados que tenemos, miren ahí en el mano a mano, siempre fue letal con su barba característica, ya tiene canas en la barba, está bastante veterano y sigue rindiendo, es impresionante, eso tiene 35 años, a punto de cumplir 36 si no me equivoco, o si ya los cumplió, bueno, se me pasó un año de diferencia, pero siempre fue característico por no darle distancia a los futbolistas, porque como saben Raúl Albiol es un defensor alto, grandote y quizás no tiene esa agilidad que puede llegar a tener un defensor central más joven y entonces al pasar el tiempo se fue adaptando y fue marcando más de corta distancia para no dejar lugar a que reaccione, miren acá, le empiezan a hacer el pie a pie, el pie a pie y siempre mirando la pelota, nunca mirando al jugador, siempre la pelota tenés que mirar, porque si no te volvés loco y Raúl Albiol lo sabe, por supuesto, que le voy a decir yo si él es uno de los mejores defensores de Europa hoy en día, por algo fue campeón de la Europa League, convengamos que cada plantel que sale campeón de la Europa League o de la Champions League está dentro de los mejores de Europa, porque por algo llegó a esa final y por algo salió campeón de esa final, entonces el plantel del Villarreal es de los mejores de Europa, hay que reconocerlo así, las cosas como son, mejor que el Manchester United es, por algo ganó las cosas son así, pero bueno, acá lo vemos loco, es un vikingo, ahora con la barba, me hace gustado igual verlo todo rubio, onda bien vikingo, pero es un vikingo de pelo negro, digamos, así lo vamos a definir al señor Raúl Albiol que la rompió en la final para mí, pateó el penal muy bien, de una manera excelente pateó el penal, por supuesto ustedes pueden dejar su opinión acá abajo en los comentarios, que cuál fue el paso que más le gustó de Raúl Albiol, pero lo vemos en una versión, en el Napoli jugó mucho más adelantado que en cualquier otro equipo, porque el Napoli se avanzaba un poco, o sea jugaba con las líneas bastante arriba y en este caso mirá, yendo a buscar siempre, siempre yendo a buscar al delantero, nunca dándole respiro, que eso es lo importante, o sea cuando le dan la pelota no lo tenés que dejar girar, si gira pasa la pelota y no pasa el jugador, o pasa el jugador y no pasa la pelota, una de dos, piso, bueno también recuperando ahí, bien, 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 muy bien, excelente, magnífico, la verdad que juega muy bien con los pies también, hay que reconocerlo, y en el penal lo dejó demostrado, colgó la pelota de un ángulo, impresionante, muy buena definición, uno cuando es central dice, bueno, no tiene tanta categoría para definir, pero sí, Sergio Ramos también lo hace, y acá yendo al piso, qué bien, qué limpio que es, muy limpito, muy limpio para defender, muy limpio, ahí con el Pipa y Guayín estaba en esa época, muy limpio para defender y muy limpio también para salir, como les dije, mirá con la rodilla, sacando la pelota en la media luna, perdón, la media luna en el borde del área chica, estoy re perdido, bueno, acá llegaba el gol de Denis, fíjense cómo son las cosas, también hay errores en los futbolistas, para que sepan, defendés la pelota, pero bueno, puede volver tranquilamente, y en este caso, bueno, volvió y volvió encima en forma de gol, así que para tener en cuenta eso, a ver, a ver cómo defiende nuestro señor acá, mirá, mano a mano, mano a mano, ole, no, 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 el paredón al viol, papá, el paredón al viol no te deja pasar, la muralla al viol, un tipo alto, cuánto mide, lo tengo acá, 1.90 mide, sí, es gigante, es gigante, es una muralla, en serio, y es importante ver en los mano a mano cómo cruza y cómo espera, porque por lo general, como les digo, cuando sos un tipo alto, te cuesta el ver para dónde va a arrancar el jugador, cuando es un jugador muy ágil, y Raúl lo tiene más que sabido eso, lo sabe, por supuesto, lo hace también, ay, 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 el gol que se comieron ahí, ¿qué fue Raúl? Me estás jodiendo, ah, no, el Pipa, qué raro el Pipa comiéndose un gol el Pipa, Dios mío, ay, un gol cantadísimo, era hecho ese gol, eh, terrible, Dios mío, mamita, estamos viendo un video de Albiol y el protagonista es el Pipa Higuaín, errándose el gol característico de siempre, la dosis diaria, mamita, no importa, lo importante es ver al señor Albiol, que acá está, acá lo tenemos, mirá, sacando centro, tiene centro, a cualquier lado, ganando de cabeza, ese, acá, mirá, otra vez de cabeza, es muy bueno, es muy bueno, y la verdad es que el Villarreal tiene un gran futbolista, tiene un gran defensor, y veremos cuánto tiempo más se va a quedar y cuánto tiempo más va a tener de carrera, porque tiene 35 años, los defensores centrales no suelen jugar hasta tan veteranos, yo creo que tiene el físico, tiene un físico privilegiado como para poder seguir jugando Raúl Albiol, pero bueno, eso dependerá ya de él y de lo que opine él, me gustaría que ustedes en los comentarios dejen su opinión sobre Raúl Albiol, este gran defensor español, que fue parte de la generación dorada y que además de ser parte de la generación dorada, volvió a ser campeón de una Europa League después de 17 años. Impresionante, felicitaciones de acá a los hinchas de Villarreal, los queremos mucho por supuesto, se me suscriben, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.